Sigue en manos de la justicia, esos ya son los tiempos que marca la justicia para dictaminar de retirarle los fueros gremiales, ¿no es cierto?, para poder seguir con los sumarios administrativos hacia él. De todas estas situaciones de desfinanciamiento, de situación económica angustiosa que pasa la cooperativa, ayer comentábamos acerca de un hecho que marca, por ejemplo, el consumo, no la compra de un celular, el consumo asciende a la suma de 21.000 pesos en el mes de enero. Sí, bueno, estamos chequeando ahí todos los teléfonos corporativos, que son propios de la cooperativa, ¿no es cierto?, que son para comunicación interna, y bueno, estamos chequeando los gastos que hubo anteriormente en los cheques, qué uso se le dio, ¿no es cierto?, a esos teléfonos corporativos. Pero ¿hay alguno otro que realmente muestre dicha suma, porque aparentemente son llamadas desde el exterior o hacia el exterior? Sí, estamos sobre eso, una vez que lo confirmemos, lo vamos a informar también, si todo lo que se esté investigando en esa área también, porque estamos por todas las secciones, todos los rincones, están apareciendo cada vez cosas novedades, cada vez que tocan algo, aparece algo. Aparece, bueno, algo nuevo, estamos en eso, ¿no es cierto?, se informará debidamente cuando estén los hechos confirmados, ¿no es cierto?, los datos, todos los hechos confirmados. ¿Se sabe algo de la auditoría externa? ¿De la auditoría externa? ¿En lo que hace la Contrala Fachi? No, no, todavía no hemos tenido, digamos, una nueva reunión para definir ese tema, ella insiste en que quiere cobrar. Bueno, eso lo veremos, porque vamos a ver, también vamos a analizar nosotros, si sus funciones han sido las correctas como auditoria externa. Ahora, habían prometido ustedes que se iba a hacer un control administrativo dentro de la cooperativa, o sea, llamando a algún tipo de entidad, en este caso la universidad. Sí, sí, auditoría, estamos tramitando todo eso, pero usted sabe, Lucero, de que todo lo que se hace es en base a dinero, y en este momento, o sea, vamos precisamente hoy, en este momento no disponemos del dinero suficiente para llamar la auditoría mañana, por decirlo, en este momento, pero eso está firme, seguimos averiguando datos sobre estudios contables, sobre universidad, que nos vayan asesorando cómo efectuarlo. Usted sabe que son cinco años lo que se habían aprobado, bueno, hay que ver si se va a hacer sobre los cinco años la auditoría, o sobre el último, o los dos últimos, ¿no es cierto?, eso ya la parte técnica lo analizaremos, y entonces tres más años le den, más le van a cobrar, pero bueno, estamos tocando documentación del último año, y bueno, y aparecen algunas cosas, como eso que ha dado lugar a la vasca del señor Marcelo Gómez, ¿no?